Me maté a mí mismo, perfecto, muy bien Y aquí estoy yo Frente a lo que no entiendo Uh, le pegué así como Un disco fijado Debería Pius empujar el disco Ok, de repente esas preguntas Ok Corre Meter el reporte de bien ¿Es esto un video? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy, weón? Debería Pius apoderarse el artefacto Oh, Dios mío Y aquí es donde empieza una Legado de maldad El Pius se convierte en un You, weón Una entidad ha pasado desde entonces Y he aprendido muchas cosas El poder de Achaturga Dando una nueva vida a mi cuerpo muerto De un solo volvo y podré arrastrar edificios Partir la tierra en dos Y dominar poderes con los que un mortal Solo podía soñar Enfréntate a mí Y perecerás sin remisión Alex se ha apurado del libro de las tinieblas Por extraño que parezca el libro de las tinieblas Es un poder Alex puede leer y entender Esta antigua hoja de papel Se trata de un capítulo sacado del mismo libro ¿Tiene que coger capítulos? Sí Bueno, es la caga cada vez que quiere ir a la casa, weón Puta ¿Qué va? ¡Ah! Sí, pero quiero tomarlo Ok, vamos a Cada vez Esta es la idea del juego Encontrar estas hojas que están esparcidas por toda la casa Y ir leyendo cada capítulo Donde nosotros Viviremos cada Cada posición de La gente que ha pasado por ese libro Si esta es la del cura Esta es la mejor historia para mí Yo llegué hasta donde el cura un poquito más allá Pero el juego es buenísimo Creo que este es la del cura A ver Ha llegado hasta ahora Gran antiguo Por siempre Y caer en la nada Olvidando para siempre El verdadero caos es que ahora debéis ser Mediafire Nooo Bueno, mediafire No es tan malo Estaban los seres de carne y hueso Ah ¿Estoy vivo todavía? ¿Esa vacina? ¿Esa vacina, güeyón? ¿Tú has visto La última de este mundo? ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Son todos? Esta criatura está viva Toda Dice que en esta faula Tiene que haber algo que hacer por aquí Ah Con esta mina Ya me acordé ¿Qué carajo fue eso? Bueno Vamos a pausar un segundo Ok Regresamos Eso ahora soy una ninfa, güeyón Oh yeah Soy una ninfa Bueno, por lo que me acuerdo Mi revistita nunca me falla Debería Debería Elia Quitar el collar Pero las preguntas Joder, bueno Dios mío Debería chuparme el pico ¿Por qué debería estar haciendo estas preguntas? Elia puede usar este collar Para recorrer la fortaleza física Asegura que no se mueva Cuando lo utilice A ver, supuestamente Cogiendo el collar Ya no me puedo volver Cogiendo el collar ya no me puedo volver Pues es el cerrado A Calicanto Sellándolo ¿Habrá alguna otra salida? Tengo nervioso Bien Bien, muertos Examinar Sobre la pared En el fondo hay un dibujo Que parece representar La hora del día ¿Será este También el significado De estos sitios? Esto significa mucho Por si acaso Pero ahí lo voy a explicar El por qué Shit Una trampa Mierda No debo pisar Las baldosas Que tienen Diferente color Perfecto Concha Tomaré una momia Cuando aparezca un monstruo Bajará el nivel de cordura Ya empezamos De tu personaje Y un tónor resplandor verde Recordará su cuerpo De arriba Bajo cuidado La pérdida de cordura Afectará su visión del mundo Y en la última instancia Su salud No Deja mi cordura en paz Mierda de cordura Este medio representa La fortaleza mental Con la que Cuenta el personaje Cada vez que se encuentre Un monstruo El nivel de medio Bajará a partir De este cierto nivel El personaje Comenzará a tener Sus ilusiones ¿Mario? No Esto Pero Pero al rematarlo Arrematar a un monstruo Supersión Recuerda la cordura Perdida Lo cual Eso me ayuda Porque no quiero Sufrir eso ¿Tienes cuenta de esas velas? Sobre la pared Para apagar las velas Ya Perfecto Quiero Encender esta vela Apagar esta ¿Por qué? Porque si dieron cuenta Donde está el sol Está al medio Entonces tenemos que coger Solamente la vela Al medio Soplame la vela Soplame la vela Hasta ahora todo normal Créanme Cuando empiece a alucinar Ahí se va a acabar La diversión Que la puerta se abrió Un poquito No todo Ahora tengo que Devolverla Collar Este collar Lo vamos a usar Para Bueno Y para cachar Volvamos Bien Tengo que tener cuidado Por donde piso Perfecto Muy bien ¿Qué es eso? No No Muere Vamos Rematar 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 Bien Para todo normal No he tenido Alucinaciones Ahora Colocamos El collar Este no El collar misterioso Lo vamos a tener Porque el collar Misterioso Solamente vamos a devolver El collar de bronce Para poder abrir La puerta que es En los días Ahora vamos bien Recuerden que esto Quiero ser la primera guía Que es en español Creo Español Chile A menos en ese sentido Eso está bien Está bien Puesto Chet Casi Piso distinto Mierda Perfecto Epa Ya Otra momia ¿Qué mierda Es eso? No sé Voy a quitar Cordura Bueno Ahí está Hay que rematarlo Cordura Vamos bien Sobre la pared El fondo De nada Supuse que no había sol Entonces no hay velas No Soplame la vela Soplame la vela Y la puerta Se va A abrir Completamente Perfecto Ahora ya me puedo Volver Espera Antes de volver Me he ido Para acá Entonces no había Caminado por acá Un pequeño pedestal Decorado Debería Coger La cerbatana Sí Por favor ¿Qué? De su madre Pensaba que había muerto Bueno No ¿Cómo se te rompe Un espacio? Paso Eso se gritó Al templo ¿Qué mierda? Bueno Conchito No Suéltalo Ah mierda Muere Mierda ¿Qué fue? Voy a disparar al oro Sorry Voy a disparar Mierda No le De mierda Alucinar No 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 Lo que voy a dar Está agradecido Por ella Por hablarle Salud Con vuestra gratitud Le ofrece Su mesje Para reparar El arma Que se le ha roto Pero para de hacer eso, weón No Pero Vamos a curarnos Tengo esta mierda de cervatana, weón No, no está, weón Las cague, weón Las re chucha, weón Se llama ser indiana Y un po' a tu weón Cague, weón Eso es la pura cervatana, weón Weón, empieza a alucinar, weón Cordura Cordura, cordura Tiene que morir el otro, weón El men si meto tiene límite Concha esto, Mario Estoy alucinando Estoy empezando a alucinar, weón Mire mi pantalla Concha su madre Sudor frío otra vez No, 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 no No, 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 no No, no, no El men si nos tiene una fecha Su madre Te voy a alucinar pesado, weón Indiana Jones Bueno, esa era imposible no pisarla Vamos al coyer, vamos al coyer Vamos a grabar, weón De nuevo, de nuevo Lo guardamos Una vez más ¿Qué? Ya, vamos a guardar No puedo guardar Corre, concha de mi madre ¿Qué está pegando? Ok, explotó No ha movido No Mi batalla, weón Miren cómo se mueve Quiero grabar Quiero grabar Quiero poner esto acá Rematar, rematar, rematar Rematar Puta el mono culiao que va justo ahí Rematar Rubrando algo de bordura No hay pisos distintos No se dan de chucha Perfecto, no hay sonido en este video Lo cual me hace tener más miedo Detente No te acerques a él Oh, la vagina se los comió Así que Puedes os haber rebajado a comer Carne y huesos Manturo Cuán bajo han caído los poderosos De nuevo, esta inquina durará milenios ¿Qué carajo está hablando? Un destino lento y tortuoso para vos Cuanto a ti será mejor que huyas, jovencita O servirás de comida al dios muerto Oh, shit Da Oh, shit Te cuentas entre los elegidos, mortal Tu destino será ahora luchar contra las tinieblas Estoy drogado, hueón Te daré un regalo grande de una obligación El regalo es tu vida Dulce danza harina La obligación es esta Deberás custodiar uno de los corazones de Mentorrock La esencia del discador Para algunos es una enorme fuente de poder De ellos es de quien deberás guardarla O la usarán para destruir esa pequeña luz Que aún ilumina tu mundo Guardarla bien Ah, la guardó dentro de mí Oh, ya Y yo no estoy muerto Una vara Tengo una vara Vamos a guardar los usuarios Vamos a dejar esto hasta acá Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Adiós Adiós Adiós